Hoy, en primer lugar, buenos días a todos y gracias por acudir a esta comparecencia de arranque del curso político. Bueno, pues esta semana ya hemos iniciado la actividad parlamentaria ya con calendario. Bueno, los socialistas hemos aprovechado este verano para ir preparando iniciativas, para repasar cuestiones que, bueno, pues que aún están pendientes del curso pasado, bien porque se aprobaron y nos han llevado a efecto, o bien porque estamos pendientes de que se pongan en marcha. Así que, bueno, pues tenemos mucho trabajo y, además, la intención del Grupo Parlamentario Socialista es mantener la actitud propositiva que ya iniciamos con esta legislatura. Más que lo cuantitativo, nos importa lo cualitativo, porque no es tan importante tanto el número de iniciativas como la calidad de las mismas, unas propuestas que sean de interés, que sean de carado, que estén bien trabajadas, bien elaboradas y, por supuesto, que sean útiles para solucionar, bueno, pues los principales problemas de la Unión de Navarra, que son empleo, desarrollo económico, la calidad de los servicios públicos en su amplio sentido y, por supuesto, pues todo el tema que tiene que ver con transparencia, con ética pública, con ética política, etc. Queremos que este sea el curso de despegue de Navarra, que el Gobierno pase ya a la acción, porque esta comunidad tiene que arrancar ya y, en primera estancia, esto es responsabilidad, como digo, en primera estancia del propio Gobierno. Bueno, el Grupo Parlamentario Socialista hemos demostrado no solo una actitud constructiva, sino también una capacidad de diálogo, tanto con el Gobierno como también con otras fuerzas políticas. Lo que sí tenemos claro es que lo vamos a hacer desde la oposición, desde nuestro propio espacio y vamos a seguir aportando con base a nuestro programa, pero también apoyando, bueno, pues cualquier iniciativa que consideremos positiva que provenga tanto de otros grupos parlamentarios o también que pueda provenir, como no, del Gobierno. Y reitero lo que ya hemos dicho desde el inicio de la legislatura, que estamos abiertos al diálogo con el Gobierno, al diálogo con la presidenta de Navarra, al diálogo también con el resto de fuerzas parlamentarias, para tratar de acordar en lo que entendamos que va a servir para tener una comunidad mejor, con mejores servicios y, sobre todo, lo que más nos preocupa, va a tener más y mejor empleo en nuestra comunidad. Pero lo primero, como digo, el Gobierno se tiene que poner las pilas, que acaben ya con la inacción y la falta de iniciativa en empleo, en desarrollo económico, que deben explicar a la ciudadanía cuál es su proyecto de comunidad, cuál es su modelo de desarrollo económico y, por supuesto, acabar con todos los desatinos que hemos tenido durante este primer año en materia de educación. Y la presidenta debe coger las riendas y debe liderar el Gobierno. El Gobierno debe tener autonomía, debe tener iniciativa propia y debe desprenderse de la tutela que lo frena. Necesitamos un Gobierno estable, cosa que, desde luego, no estamos viendo en este momento, con la crisis en el Departamento de Educación, con la de Interior, con el relevo en la portavocía del Gobierno. Creemos que esto no es un síntoma de que el Gobierno es un Gobierno estable, por mucho que pretenda vendernos la presidenta. Los socialistas seguiremos proponiendo iniciativas, sobre todo, encaminadas a la creación de empleo, y esta es nuestra prioridad número uno. Aún estamos esperando el plan de choque contra el desempleo, que el Gobierno lleva ya varios meses de retraso. Dijo a la presidenta que lo presentarían en junio, luego en julio, luego en agosto, y ayer debió decir que lo presentarían a finales de este mes. Por lo tanto, esperemos que ese plan, que ya que viene tarde, sea ambicioso y que contemple dos planos, la urgencia y también la creación de empleo a largo plazo. Un empleo de calidad, con derechos, con seguridad y que recupere e impulse algo que hemos perdido, que es el diálogo social. Y es fundamental también un marco, un modelo de desarrollo económico para esta comunidad, que llevan un año trabajando, quitaron el Moderna, total, para ponerse a trabajar en algo similar, que nosotros entendemos que debe estar sustentado en la innovación, en el talento, en la tecnología, pero sobre todo debe contemplar la extensión de la banda ancha, la insuficiencia energética que hay en algunas zonas de Navarra, las infraestructuras y las comunicaciones. Ni qué decir tiene el despropósito que este año ha sido todo en materia educativa. Esto debe corregirse. No ha de quedar solo un número o cambio de personas en ceses y nombramientos, sino que se debe reconducir el camino, debe haber asunción de errores, que no han sido errores de comunicación, sino errores cometidos por el departamento. Y bueno, pues solo recordar el PAI, los libros de texto, la OPE, la lista de interinos, cómo se ha tratado a la escuela rural en lugares como, por ejemplo, Pitillas. Bueno, pues nosotros propusimos un pacto social y político por la educación y creemos que esto sigue estando vigente y es más necesario que nunca. En sanidad, bueno, pues esperemos que se trabaje bien todo lo que tiene que ver con la ley foral de salud. Que sea innovadora y que afrente, bueno, pues los retos que tiene la sanidad en estos momentos, ¿no? Sobre todo que haga un modelo de calidad y sostenible. Y además, bueno, pues tenemos también encima de la mesa todos los problemas relacionados con las listas de espera, todos los problemas relacionados con el hospital de Tudela, que yo creo que aquí, bueno, pues esto también requiere de un cambio en la gestión. Y una mejora en las carencias que tienen, que ya son de personal y también mejoras tecnológicas. Tenemos encima de la mesa todo el tema del transporte sanitario, que sigue pendiente y que ya veremos a ver qué es lo que nos propone el Gobierno en este sentido. En cuanto a política social, tenemos encima de la mesa la nueva renta de inclusión social. Ha iniciado ya su trámite. Hay algunas cuestiones que vemos positivas, como la inclusión de los mayores de 65 años con pensiones no contributivas, pero creo que tiene una gran laguna, que es todo lo que tiene que ver con el empleo. Desde luego no vemos una apuesta decidida por la empleabilidad, por los itinerarios personalizados. Desde el mismo momento en el que se accede a la prestación económica, debe haber itinerarios personalizados de inserción. Y en este sentido, sobre todo en este sentido, en todo el tema que tiene que ver con el empleo, ahí es donde el Partido Socialista presentará enmiendas a la ley. El Gobierno también debe hacer un esfuerzo importante en materia de dependencia. Hay también unas listas de esperas importantes. Seguimos con problemas de plazos, de acceso a las prestaciones, de acceso a la valoración de dependencia. Tenemos también encima de la mesa nuestra propuesta de ley foral del EGTBI, que también es importante en la integración de la diversidad y nos preocupa mucho el tema de la violencia de género. El Gobierno tiene que hacer un desarrollo normativo a una ley que fue aprobada por unanimidad en la anterior legislatura y tiene que ser valiente, pero sobre todo tiene que poner recursos encima de la mesa y priorizar todo lo que tiene que ver con la prevención y con la coeducación. En el ámbito de desarrollo rural, quedamos a la espera de que el Gobierno nos remita todo el tema relacionado con el Canal de Navarra. Veremos a ver cuál es la propuesta que hace el Gobierno. Lo que es indudable es la necesidad de agua en la ribera de Navarra. Y bueno, pues está pendiente de ver qué propone también el Gobierno con respecto a infraestructuras locales o al mapa local que el Gobierno dijo que iba a ser su proyecto estrella para esta legislatura. Pues ya veremos a ver qué es lo que nos presenta. En cuanto a interior, pues es evidente que hay un problema de entendimiento, de negociación, de diálogo entre la consejera y los sindicatos, ya sean sindicatos de bomberos, ya sean sindicatos de policía foral o por lo menos esa es la impresión que se traduce en estos momentos en torno a estos colectivos. Dimisiones, relevos, yo creo que es un clima que debe reconducirse y que debe reconducirse, como digo, con diálogo y con voluntad por ambas partes. Estamos a la espera de conocer cuál es el reglamento de desarrollo de la ley de policías que lo ha remitido al Consejo de Navarra para poder valorarlo. Y además, bueno, pues también queremos analizar si la desaparición de la Agencia Navarra de Emergencias está teniendo repercusiones en la operatividad. Bueno, en su momento ya dijimos que no veíamos por qué la desaparición de la Agencia Navarra de Emergencias. Dijeron que era por un tema de direcciones generales, que no se podía ver más direcciones generales y, sin embargo, hoy hemos visto el nombramiento de una nueva portavoz, o sea, una dirección general más. Veremos también qué pasa con Presidencia y Función Pública con la ley de incompatibilidades. Está en el Parlamento de Navarra y no tiene fecha de nada. Está paralizada porque parece que el cuatripartito no tiene acuerdo. Pero, como digo, nosotros sí estábamos de acuerdo en iniciar la tramitación de esta ley de incompatibilidades. En breve, se tendrá que fijar el techo de gasto presupuestario, tendremos que ver cómo ha ido todo el tema de la recaudación y comenzaremos con la tramitación de los presupuestos. Y ahí, bueno, pues tendremos que ver también qué hace el Gobierno con respecto a fiscalidad, por qué han anunciado cambios. Esperemos que estos cambios sean para mejorar la fiscalidad de las rentas de 19.000 euros, pero también que se replanteen el impuesto de patrimonio, sobre todo para las empresas familiares, para que no suponga una carga para las empresas familiares. Parece que la ley de símbolos ahora sí se va a tramitar y nuestra postura al respecto es clara. Lo institucional es una cosa y los sentimientos individuales y personales de cada uno es una cosa totalmente diferente. Parece que el peso del nacionalismo vasco lo vamos a tener ahí y nosotros lo que pensamos es que un Gobierno debe trabajar en las cosas que tenemos en común, las cosas que nos unen y no las cosas que van a llevar el enfrentamiento o van a generar tensiones que consideramos innecesarias. Y hay que recordarle al Gobierno que el cambio que la ciudadanía a Navarra pedía era un cambio social, un cambio en las maneras de gobernar y no un cambio identitario. Porque esa nueva forma de hacer política se traduce en diálogo, en transparencia, pero también en tener capacidad de acordar con otros, especialmente en temas de calado, en los que un Gobierno que aspire a ser integrador debe tratar de sumar más allá de sus 26 parlamentarios. En definitiva, y voy terminando, Los socialistas vamos a continuar en la senda del camino ya emprendido, siendo propositivos desde la oposición, centrando nuestras propuestas en diseñar un nuevo modelo de desarrollo económico de la comunidad, centrando nuestras propuestas sobre todo en materia de creación y fomento del empleo, también en tener mejores servicios con mayor calidad y mejor gestionado, sin seguir articulando medidas sociales que atiendan pobreza, desigualdad, y todo ello, como digo, con empleo más y empleo digno. El Gobierno tiene que decir con claridad si está por la labor o no de sacudirse las presiones y las ataduras y si va a caminar con autonomía y tomar decisiones, porque en eso consiste gobernar, en tomar decisiones, porque cada día que pasa si medidas en empleo es día que perdemos oportunidades. Nosotros desde la oposición seremos propositivos, como digo, con voluntad de acordar, pero también vamos a ser exigentes con el Gobierno y, desde luego, críticos con lo que no estemos de acuerdo, como hemos venido haciendo, sobre todo en materia educativa, con los desatinos que nos han acudido durante todo este año. Un Gobierno debe tener el liderazgo de la Presidenta, que en estos momentos no lo estamos viendo. Debe poner orden en el Gobierno, porque, desde luego, ahora lo que se visualiza es un Gobierno inestable, por mucho que pretendan vendernos que no es así. Los ceses vienen por una estabilidad en el Gobierno. Queremos un Gobierno que se centre y que entienda y que lea bien lo que pide la ciudadanía, porque un Gobierno es una institución y es mucho más que la suma de las siglas de determinados partidos. Por eso lo que le pedimos al Gobierno es que supere esas presiones, porque nadie dijo que gobernar era fácil y lo que le pedimos al Gobierno es que comience ya a reaccionar, porque toca, como digo, pasar a la acción. Nada más, muchas gracias y a la espera de las preguntas. Habla de que el Gobierno tiene presiones y ataduras. ¿Puede concretar un poco más? Hombre, bueno, pues incluso el cuestionamiento del modelo de Gobierno que ha presentado Podemos o Bildu, que parece ser que quieren entrar en el Gobierno, yo creo que tiene ahí presiones y ataduras que le impiden llevar a la acción numerosas cosas y tomar decisión sobre cosas importantes como es el modelo de desarrollo económico de la comunidad o decisiones sobre infraestructuras que vemos, por ejemplo, al vicepresidente del Gobierno con su planteamiento sobre infraestructuras muy claras, con el tema del canal, el traer y otras prestaciones, y sin embargo, al Gobierno lo vemos que no toma decisiones en esas cosas. Y ahí es donde vemos las ataduras del Gobierno. ¿Algo más? Señorías, ¿cómo está usted con la prioridad del Grupo Socialista en materia social durante este curso político? Y concretamente hay dos cuestiones que van a estar sobre la mesa de manera más inmediata, que es, has citado la ley de renta garantizada o de inclusión social y el plan de empleo que la presidenta anunció que en este mes o a principios del siguiente estaría ya también sobre la mesa. ¿Estarían los socialistas abiertos a negociar esas dos materias de manera inmediata para que, por lo menos, esas dos áreas tengan el mayor consenso posible en la Cámara? Yo creo que las dos iniciativas, sobre todo el tema del plan de hecho contra el desempleo, como digo, fue una iniciativa nuestra aprobada en el Parlamento que ya llega con meses de retraso y que, desde luego, nosotros vamos a ser propositivos ahí. Yo creo que eso es importante, que es necesario y que propondremos, bueno, lo leeremos, lo estudiaremos y que ahí el Partido Socialista ha de proponer mejoras y, desde luego, desde un punto de vista, como digo, propositivo y positivo porque Navarra lo necesita. Y en cuanto a la renta de inclusión social o la nueva renta de inclusión garantizada, yo creo que, como digo, tiene aspectos positivos y tiene otros aspectos en los que yo creo que tiene grandes carencias y, como digo, ahí, bueno, pues seguramente nuestra posición va a ser tomarla en consideración la ley y presentar iniciativas que la mojaren, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el empleo. Porque desde el Partido Socialista tenemos clara una cosa. La inclusión social, sobre todo, se consigue por la inclusión laboral. Y todo el aspecto laboral es el que falla en esa proposición de ley y es donde nosotros, sobre todo, vamos a hacer especial hincapié en complementarlo. ¿Habéis tenido algún contacto con el consejero La Parra? Sí, sí, con el consejero La Parra. Ya nos trasladó la ley. Le estuvimos en una conversación le estuvimos diciendo cuál creíamos nosotros que eran las carencias, pero, como digo, nosotros presentaremos las enmiendas en el marco parlamentario y ya le dije que le trasladaría a sí mismo las enmiendas para, bueno, si puede ser mejorada. ¿Y le encontraste el objetivo? Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo creo que el consejero La Parra tiene interés en que esta nueva renta salga con una mayoría importante, pero, como digo, para nosotros tiene importantes carencias, que es todo lo que tiene que ver con el empleo. Le tenemos que ayudar a las personas económicamente, pero, sobre todo, les tenemos que ayudar a encontrar un empleo. Y todo eso, yo creo que tiene grandes carencias en la ley. Un matiz de estrategia política, si el Gobierno busca un diálogo bilateral con el PSOE en este tipo de actividades, de proyectos de ley, ¿el Partido Socialista se ha dispuesto a negociar o a hablar con el Gobierno en ese marco bilateral? ¿O todo pasa por el Parlamento de Navarra, enmiendas y foro parlamentario? Yo creo que una cosa no quita la otra. Para nosotros nuestra labor es en el Parlamento, pero, como digo, yo ya le comenté al consejero en una reunión informal con él por dónde iban a ir nuestras iniciativas y ya es responsabilidad del Gobierno de si quiere llegar a acuerdos con nosotros que estudie las iniciativas y las enmiendas que vamos a presentar a la ley. Y yo, sinceramente, sí que lo he visto en esta ley concretamente, la renta de inserción social, receptivo al mismo. Pero, como digo, nuestra labor va a ser en el marco del Parlamento, más allá de que podamos tener reuniones con el consejero y que le hagamos llegar nuestras iniciativas al respecto. A lo largo de este verano, desde UPN se ha dicho que Barcos quiere acercarse al PSN para blanquear su Gobierno. El PSN, como ve las manifestaciones. Bueno, yo no sé cuál es el objetivo de la presidenta, pero yo creo que las cosas que sean aprobadas con una mayoría más amplia que los 26, yo creo que tiene que ser positivo para la ciudadanía navarra. En todo caso, como digo, nuestra labor está dentro del Parlamento, estamos en la oposición. Y que, bueno, yo también tengo que decir que la presidenta ha hecho ese ejercicio de decir que, bueno, quiere acercarse al Partido Socialista, pero lo ha dicho a los medios de comunicación. Y ahí lo dejo. Actualidad es la ley de policías, que es de ustedes. ¿Están abiertos a modificarla? Bueno, sí. Yo creo que todo puede ser mejorable, pero yo lo que quiero dejar claro es que esta ley no se hizo en un calentón. Quiere decir que esta ley fue muy trabajada, muy elaborada, costó mucho sacarla adelante, se hizo con una mayoría social y una mayoría sindical, que es verdad que ahora no es la misma, que ahora esto, el Gobierno se está encontrando con problemas. Por cierto, el sindicato en estos momentos mayoritarios ya ha dicho que no hay diálogo con ellos, que ni siquiera le han pasado lo que ha pasado al Consejo de Navarra. Por lo tanto, quiero decir que la falta de diálogo es más que evidente y de negociación con el Gobierno es más que evidente. Estamos dispuestos a hablar, todo que sea mejorable, por supuesto que sí, pero no estamos dispuestos a derogar la ley. Eso ya lo digo desde así. La proposición de derogación de la ley no la vamos a aceptar. ¿Y consideran buena la ley en el aspecto retributivo, teniendo en cuenta que unos 300 policías puedan bajar sueldo? Hombre, 300 policías no, ¿no? ¿260? Yo, como digo, nosotros estamos abiertos a dialogar, como lo hicimos en la creación de la ley, con los sindicatos, con la parte social, y si hay un acuerdo al respecto con una mayoría sindical y social, estaremos dispuestos, como digo, a modificarla. Pero, como digo, esto no fue un calentón de verano, esto se hizo con una mayoría sindical, se trabajó mucho y yo creo que, bueno, pues todo es mejorable, pero desde luego derogar la ley no lo vamos a hacer. Desde luego el Partido Socialista no va a estar ahí. Yo quería preguntar en cuanto a la presidenta, dice que hizo ese llamamiento, o sea, tendió la mano de alguna manera a través de los medios de comunicación, ¿estaría dispuesta a establecer un... Pero es que eso es la labor de la presidenta del gobierno que, como digo, más allá de trasladarla a los medios de comunicación, no ha habido más. ¿A usted le hubiera gustado que hubiera... Quiero decir que cuando alguien tiene voluntad de hacer algo, cuando alguien tiene voluntad de hacer algo, no lo dice, lo hace. Abundando, ¿a usted dice que la presidenta de los fiendes de la tutela de la FUNA, ¿entiende que el cuatro partidos es más una tutela que un conjunto de apoyo a unas acciones de gobierno? Desde luego, yo no tengo ninguna duda que el cuatro partidos es una tutela de la acción del gobierno y que creo que en muchos sentidos le limita para tomar decisiones y la limita para llevar a cabo su actividad de gobierno que, como digo, tiene que trascender al cuatro partidos porque gobernar es mucho más allá, como he dicho en mi intervención, de la suma de las siglas que lo sostienen en el Parlamento porque gobernar tiene que gobernar para todos y no para los cuatro partidos que la sustentan. Y es evidente que el gobierno ha estado... Bueno, ha habido una inacción del gobierno. Es que solo en el primer año de legislatura ha habido dos iniciativas legislativas por parte del gobierno y ahora ha habido alguna más en este inicio de curso parlamentario pero, como digo, creo que arrastra una gran tarea por delante porque lleva un año de retraso. ¿Algo más? Oye, pues muchas gracias.